señorita presidenta hay penalti no se le hizo así sí y que sí sí y que los ando viendo calentar quiero ver quién anda fino finolino y quién no anda fino finolino la rana pues ahí bien bien como campeonitis síndrome del campeón total bueno el partido de y tal aplicaron esa ¡Qué bien, Jan! 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 La pisa al Sebas, Pizarromo, Pizarromo al César. ¡Vamos para el tiro! ¡Seis, por seis! ¡Cinco es por A! Pelota para el dos. ¡Ojo al zapatazo! ¡Puta madre! ¡Pero perdón! Es un gran gol. Se quedó quieto. Ahí, de hecho, creo que pensó que había un desvío. ¡Solo! ¡Vacío! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué bien la pelearon! ¡Va a ser un golazo de chilena de Diablo! ¡Qué bien! Dejó de Curry, ¿verdad? Primer gol del 70, el Curry, el Smithen. ¡Si entraba eso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien el enano! ¡Lo viste también! ¡Qué buena pelota! ¡Ojo acá! ¡La oportunidad será para el Duque! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aprovechale, Duque, sin miedo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta la confianza que ha ganado Duque! ¡Has sacado la Copa de la Kings! ¡Si la tuviéramos! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Te estoy diciendo! ¡Entre Axlur y Duque sueltan a Brian! ¡Y mi pobre Will como un espectador más! ¡Girardo Lugo! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Ay, me gusta la confianza que ha ganado Duque! ¡Qué bien, Jan! ¡Qué bien, Jan! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios es verde! ¡Dios es verde! ¡Ay, ay, ay! ¿Hace un truco algo un mortal? ¡No! ¡No! ¡Una para de manos! ¡Una para de manos! ¡Una para de manos! ¡Una para de manos! ¡Va, va, va, va! ¡Sin embargo, por ahora está muy atento al partido! ¡Sí! ¿Qué hace Alana, por favor? ¿Qué hace Alana? ¡Dom, por favor! ¡Sola! ¡Qué buena! ¡No! ¡Pelota! ¡Se quedaba servidita para... ¡Bien, bien! ¡La sacaron bien! ¡Qué bien! ¡Están jugando muy bien, eh! Debo decir que mejoraron bastante. ¡Pirale! ¡Ay, a la best! ¡Qué guante de Ángeles Pilosa! ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Bien intentado! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando, gente! ¡Estamos llegando, gente! ¡Qué bonito! ¡El taconcito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Le llegaron por atrás! ¡Intenta, intenta! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Se le fue! ¡Sí! ¡Dado! ¡Dado, dado, dado! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Somos el grupo! ¡Un mínimo! ¡Ok! ¡Eso me cuesta! El que es con portero, gente, es el símbolo de la piz. El rey. Otros minutos se han arido. Entre Galácticos, el Caribe… ¡Qué buena! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Qué buena, chiquito! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡La mentira! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien la pelea! Primera posición increíble de tiro, donde las arañas tienen su nido. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, carajo! ¡Señor golazo en el domo! ¡Qué bien, güey! ¡Decíamos que esto ha cambiado el rumbo del partido! ¡Tiene un buen tiro! ¡Tiene un tiro este señor! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué te dije? ¡Reviéntala, padrino! ¡No! ¡Mames! ¿Para qué le dices que la reviente? ¡Te podrás error! ¡Te podrás error! ¡Es el empate y la puntería! ¡La mandó a la casa! ¡Se acabó el dado! ¡Dos uno, bien! ¡Apareció! ¡Dos uno, dos uno, dos uno! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡La caula ya lancha la pelotita! Igual, no sé si… ¡No! 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 ¡Yan! 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 ¡Esas manos queridas! ¡Qué bien, duro! ¡No mames! Aprovechemos, muchachos. ¡No! 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 Oye… ¿Las pelotas han desinflado o por qué andas volando tanto? ¡Fucking clave, por favor, pushen! ¡Somos un chingo! ¡Qué bien, perdón, chua! ¡Sí! ¡Solo! ¡No! 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 ¡Ata! ¡Bien, carajo! ¡Bien, Jan! ¡No! 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 ¡Gracias a Dios, no pasa nada! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien tocan la pelotita los colombianos! ¡Qué bien son las pelotitas! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Pásala! ¡No me la hago esa pisadita, güey! ¡Te lo juro, yo siempre me la creo! Siempre que hace el señor y yo… ¡Se me va el cuello! ¡Pero no le tira, carajo! ¡Hijo de tu madre! ¡Chaxi! Necesitan buscar oportunidades. No están creando juego. No están creando juego. No están creando ofensiva. ¡Oh, y solo! ¡No, el rebote! ¡El rebote! ¡Baja! ¡Baja! ¡Qué bien! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué bien, ¿sabes? ¡Muy bien, Sebas! ¡Qué bien! ¡La variedad limpísima! ¡Ruín! ¡Están todos abajo! ¡Ya traje producción! ¡Oh, el querido pelota! ¡Sí se desfazó! ¡Uy, Jézco Ramírez en los tiempos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tú, ya! ¡Tú! ¡Chao, Arias! ¡Chao, chao, chao! ¡Con la patita! ¡Vamos, chao! ¡Vamos, chao! ¡Qué bueno, carajo! ¡Estamos llegando, estamos llegando! ¡Vamos, carajo! En Rochin, uno, dos, ya. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Esquina, 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 esquina. ¡Bien intentado! ¡Bien buscada, bien buscada! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡La dupla ahí con su madre! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, carajo! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Qué buen cabezazo, güey! ¡Qué bien, Baruch, carajo! ¡Qué cabezazo, carajo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien! ¡Cálate, a la verga! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, carajo! Rana, vete. ¡Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste! Se van, se van. ¡Se da el cuarto, se canta el cuarto! ¡Qué sacada! Otro, otro, otro. Busca el manito, busca el manito, busca el manito. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡A huevo, a huevo! ¡Despertó el nueve! ¡Despertó el nueve, carajo! ¡A huevo, a huevo! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué golazo! ¡Dime dónde la puso! Para un classic, sí, eh, latinaste. Pensé que entraba. ¡Qué bien, John! ¡Qué bueno! ¡Tenemos por todo! ¡Tenemos por todo! No, está rápido. ¡Nada! ¡Nada! ¡Naranjas! ¡No, no, no! ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¿Qué crees que hagan? ¡Que se la quiten! ¡Ah, me marca el mar! ¡No! 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 ¡Esa mamada! ¡Esa mamada! ¡Esa mamada! Váyalo, por favor. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡Qué puta mamada, hermano! ¡Qué puta mamada, loco! ¡Alto robo! ¡Ya lo viste! ¡Qué bien! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Eh! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Ojo! ¡Para mí no es un pelado! No existe ese pelado. No, bro. Oye algo. Estamos a mano. Murga jugó en el Final Four. Y ahora... Está bien. No, no está bien. Rincoroso Will. Por eso digo, se sabe que no es penal. Pero bueno, ya está marcado y no se va a desmarcar. Así de que ir al psicólogo no hablamos. No, no. No, no. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y te agradecemos! ¡Fatrick! 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 No nos van a volver a hacer esto. No nos van a volver a hacer esto. ¿Y la falta de antes no la van a quitar? No pueden hacer esto otra vez. No pueden sacar... Es el tercer juego que pasa exactamente lo mismo. No, 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 no. Amarilla, ok. Pero esto no es roja. ¡Qué golazar! Galácticos, el Caribe. Para cantar a todo el bendito domingo. Te equivocó, César. No, señora, señora. El zapatazo. ¡Oh! Esquina, esquina, esquina. Esquina, esquina. Tenemos al minuto 42. Será de nuevo cuenta. Curri. No. La fiera. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Galácticos, el Caribe. Esas pelotas que montan se pierden por el fondo de la cancha. Se esconderon los campeonatos. Señoras y señores, y sí. ¡Cara de tiempos para más! Señoras y señores. Sí, fue un golazo el último de Brian, pero, pues, errores nuestros. Creo que esa tarjeta no debió suceder. Hemos perdido los tres partidos de la misma manera, con una tarjeta en tu momento y un gol doble en los últimos minutos. Entonces, ahí hay algo que estamos haciendo mal. El golazo de Brian, muy bueno. Penal, para mí no era penal. Creo que fuimos superiores durante el juego. Simplemente el resultado no se nos dio. Gente, la neta, sí me estoy muriendo del coraje, güey. Me estoy súper mega, ultra retorciendo en el coraje. Güey, teníamos este partido ganado. Literalmente teníamos este partido ganado. Le regalamos una falta innecesaria. A mi parecer, innecesaria. Y de la madre. La neta, yo también me voté. Porque es el tercer punto que pasa el segundo momento mismo. Yo sí era muy triste, la verdad. Ya íbamos ganando. También culpa de mal arbitraje. Ese penal, güey, para mí nunca en la vida es penal. En el dado, también. Yo creo que ahí debieron dejar a Jan. O a Curry, que Curry también lo estaba haciendo bien. Bye. Cuídense mucho. Los quiero, ¿ok? No sé cuándo vaya a volver a 3D, porque esta semana es la pelea. No está intentando hacer los RLs en Colombia, ¿ok? No está intentando hacer los RLs en Colombia.